Cari, muchísimas gracias. Qué placer charlar y qué placer charlar por este programa. Vos igual no paras, no paras nunca. Ay, bueno, gracias, gracias por ambas cosas. Un placer para mí estar acá. ¿Estás contenta? Estoy tranquila. Contenta también, pero lo que pasa es que yo mayormente si hago algo es porque estoy contenta, ¿viste? Entonces es como... De vez en cuando me agarra bajón, pero mayormente estoy contenta. Entonces yo lo que más valoro en mí es estar tranquila, que no me sucede tan seguido. Bueno, es un montón estar tranquila. Estar tranquila es un montón, pero hacer cosas que a uno le gustan está buenísimo también. ¿Los bajones por dónde pasan? No, a veces estrés, mucha actividad, a veces uno, ¿viste? Es como que puede ser hacer tan simples las cosas y te termina haciendo un lío en la cabeza de falta de organización, de tantas actividades, madre, ¿viste? De colegio y todo. Es un montón. Ahora vamos a hablar de la maternidad, vos no parás con los shows. Y la tele, un lugar en el que arrancaste y pisaste firme y te quedaste. Porque era algo que yo quería hacer hace un montón. Es algo que me encanta. Yo de chica siempre dije, quiero trabajar en la tele y no era que quería ser cantante. ¿Antes que la música era quiero trabajar en la tele? Sí, 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 sí. Yo estaba segura que iba a trabajar en la tele, no sé, haciendo qué, pero algo. Y sí, actriz, yo pensé que iba a ir más para ese lado. Y después, bueno, con muchas emociones y cosas, es como que encontré cómo sacar lo que sentía con la música y bueno. Y nació la princesita. Y ahí amo ser cantante, me encanta. Y sí, eso se dio después así como parte de. Y arrancaste en la tele y pisaste firme y te quedaste y no lo vivís como una competencia. No, al contrario. Ambas te complementan a vos. Tal cual exactamente. Sí, siempre digo, es como que retroaliméntalo. Viste, por ejemplo, a mí me da más ganas de ir a hacer el show y después de cantar me da más ganas de venir a hacer tele. Es como que tal cual lo que decís. ¿Y no te cansás mucho? No, no. Es más, yo creo que mis momentos donde me siento mal es cuando estoy así sin actividad. ¿En serio? Lo necesito hacer. Sí, me cuesta. No sé si es bueno o malo. ¿Y las vacaciones no las disfrutás? Sí, pero me las propongo, ¿entendés? Les digo, ok, ok, y tal fecha ya están bloqueadas y yo acá descanso. Y antes trabajaba Navidad y Año Nuevo, no lo hago ni loca, ¿viste? Y muy separadas las vacaciones que hago sola, las que hago con mi hija. Porque cuando mi hija se va con mi papá me voy a la miércoles sola. Muy bien. Y me parece una prioridad el hecho de poder frenar la mente. Así viajes o no viajes el hecho de apagar el celular, ¿viste? Y decir, ok, no me hinchen estos días. ¿Lográs apagarlo? No. No, porque si no te iba a pedir que me enseñes cómo se hacía, ¿viste? No, ¿sabés qué hago? No contesto el WhatsApp, que es lo que me estresa. Porque chusmear te da ganas de dormir, ¿viste? A ver, tendencia al Twitter, ¿qué pasó? El Instagram, a ver si veo un mensaje que me puede cambiar, que a veces me sucede, que decís, wow, esta propuesta está bárbara. Pero el WhatsApp, digo, no, no, no. Solamente hija y familia. Con las redes sociales y la gente que habla de tu vida. No, ahora no, ya es como que ni siquiera me tengo a pensarlo. Porque te podría decir, ya lo superé, ya no me importa. Y en realidad es como que ni me acuerdo, ¿viste? Pero hubo un proceso para que eso pase. Antes me hacía mucho daño, la pasé muy mal. Me he querido dejar de cantar e irme a, no sé, a ser moza en España. O sea, quería... ¿En serio? ¿Eso pasó? Sí, pasó. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me hacía daño a las cosas que decían. O le prestaba, en realidad le prestaba mucha atención a las cosas que dicen que nunca van a dejar de decir, de mí, de todos, ¿no? Entonces me parece que está bueno cuando enfocás y empiezas a seleccionar. Hay algo del animato de las redes que da una impunidad asquerosa. Pero realmente evaluaste dejar una carrera exitosa. ¿Habías pensado en irte a trabajar como camarera a España? Claro, era la primera opción que se me cruzaba por la cabeza. Podría haber hecho cualquier otra cosa, pero me dolían mucho los comentarios sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre... me dolía mucho. Y dejó de pasar, por suerte. No, no me lo propuse tampoco ni hice nada. ¿Dejó de pasar que te importe o dejaron de pasar los comentarios? Dejó de pasar que me importe porque ni siquiera sé si siguen pasando o no. Calculo que van a pasar siempre, pero a mí no. Estamos aprendiendo un montón igual, ¿no? Hablar del cuerpo de los demás hacia cualquier lado es un... Estás mal y tenemos que terminar de aprenderlo. Sí, pero... Del cuerpo, de la ropa, de la maternidad. Porque también, viste, que la gente cree que puede opinar de la maternidad y eso puede llegar a ser muy doloroso. Sí, sí, nadie sabe lo que pasa internamente, ¿no? Y lo que genera un comentario en el otro. Pero me parece que habla de un trabajo muy personal que tenemos que hacer todos, porque cambiar eso es difícil que suceda. Pero me parece que está bueno ver qué pasa cuando nosotros recibimos ese tipo de comentarios y por qué pasa, ¿no? Cari, ¿en qué momento entendiste vos que ibas a poder vivir de la música? ¿En qué momento te quedaste tranquila y dijiste, ya está, tengo una carrera acá? En realidad creo que yo ya a los 15 años sabía que iba a ser cantante de este género, aunque no cantaba de este género. Fue loco lo que me pasó. Y después me dejé llevar, pero ya sabía. Yo me acuerdo que iba a la secundaria y en ese momento estaba el polimodal, ¿no? Entonces, segundo año de la secundaria, ya me faltaba uno solo. Dije, me voy a quedar libre porque estoy estresada. Y le digo, ma, me dejas quedarme libre y te prometo que el año que viene retomo porque me quiero dedicar al músico, pues yo al final voy a cantar. Estoy estudiando porque sí. Lo daba muy por hecho. Y a mi hermano le dije, vas a ver que yo... Bueno, una vez viste el tren que compras los libritos. Sí. Bueno, en ese momento vendían libritos de frases y yo me compré uno que era frases de éxito. Era muy pequeñito y a mí me gustaba mucho leer, no me gustaba salir. Me quedaba muy en casa, en la habitación. Y me lo leí todo y se me puso en la cabeza que yo iba a ser una cantante de cumbia muy conocida. Y no cantaba cumbia, imagínate lo loco. Entonces justo entró mi hermano, que es un año menor que yo, y le digo, ¿qué vas a ver que yo voy a hacer una...? Y bueno, mi hermano re-persimilista me dijo, ay Karina, estás encerrada al pedo, todo el día hablando pavadas. Bueno, me dejó ahí sola con mis pensamientos. Y a los tres años sucedió que empecé, me ofrecieron esta propuesta a cantar y un disco en este género. Y empezaron a pasar cosas y me dejé llevar. Pero ya sabía que yo estaba estudiando para estudiar. ¿Vos te lo construiste? Re, re importante eso. Pero no me lo propuse, viste, sucedió. ¿Tu mamá en ese momento te dejó el año libre? Sí, re confiaba en mí. Y me dijo, sí, sí, hija, pero retomá. Y lo hice. Lo terminaste. Lo terminaste. Terminé. Y te construiste. ¿Y cuándo fue la primera vez que a vos te gustaste? Que dijiste, ah, mira, soy buena. ¿Cantando? Sí. No, me sucedía al contrario, que me iba muy bien en cuanto a convocatoria y todo, y yo cantaba mal. Entonces yo me escuchaba y no me podía escuchar y decía, a ver, pensemos, ¿por qué están viniendo? ¿O por qué termina el show? Y te dicen, qué hermoso que estuvo si no pegué una nota, viste. Y yo tenía el oído para darme cuenta. Lo que me, por eso me resulta tan cómodo esto de sentarme y ver si el otro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque lo hago conmigo también. Pero dije, es como que mi cabeza no deja de laburar, viste. Qué honesto decir, mirá, vienen y yo canto mal. Sí, lo sabía. Pero está bueno con esa información hacer algo. Entonces yo dije, ok, si la gente está y yo canto mal, acá hay que hacer algo, ¿entendés? Porque si canto bien, esto... Claro, y la gente estaba y cada vez había más gente y a los ocho meses estaba agotando un Rex. Y fue el peor show de la historia, horrible, muy feo. Yo tenía un ataque de nervios, no podía salir, lloré todo el show, muy feo. Bueno, fue re emotivo, pero así profesionalmente fue un desastre. Y dije, ok, listo, hay que aprender. ¿Y qué crees que pasaba que la gente estaba...? ¿Qué era? ¿Carisma? Y yo siento que sería feo que la diga, pero pienso que, no sé, tal vez me ven como alguien familiar, viste. No está eso de que es una estrella, es como que, mirá, como que tal vez da un mínimo de esperanza de que si yo estoy arriba, pues también podés, algo así, ¿no? Mis letras también tuvieron que ver. Y tal vez la gente... Yo soy muy transparente, no puedo fingir algo que no soy. Entonces arriba del escenario me pasa eso y creo que tiene que ver también, no sé. Hablamos de sol. Sí. ¿Cómo está la maternidad? Muy bien. Yo pienso que en mi carrera me manejo muy bien, pero lo que mejor soy es mamá. Estoy totalmente segura. Y es más, no me pasa siempre decir, soy una gran cantante, no me vas a escuchar diciéndolo jamás. No hablo con tanta seguridad en ningún área, más que en el de mamá. Estoy totalmente segura. Sí, sos una gran mamá. Totalmente segura. Y que no significó, ni significa para mí decir a todo que sí, ni ser muy permisiva, ni nada. Pongo muchos límites y le inculqué a mi hija cosas hermosas, que aparte ella lo hizo conmigo también, porque los chicos a veces nos enseñan cosas a nosotros, y más con lo evolucionados que vienen hoy en día. Y con su cabeza tan abierta, ¿no? Bueno. Y siento que lo más importante fue esto, de que vos tenés todo, pero yo no tuve nada. Entonces ella valora mucho. Es una nena que se puede tomar, no sé, puede ir a tomar algo al mejor lugar, a un lugar súper humilde, y se va a sentir cómodo y va a hacer sentir cómodo a todos igual. Y eso me parece maravilloso porque yo veo que no sucede mucho. ¿Vos en tu adolescencia le diste muchos dolores de cabeza a tu mamá? No. ¿Y sola vos? Pero sí no estaba de acuerdo con cosas que hacía mi mamá siendo mamá. ¿Por ejemplo? Su forma de criarme o de criarnos. Entonces hice lo contrario. ¿Viste que está eso del patrón que lo repito o lo cambio? Bueno, yo lo cambié. Cambié todo lo que me venía pasando de pequeñita, que pobre mis padres... Pero sin embargo vos dijiste que tu mamá confió mucho en vos. Sí. Eso sí. Sí, porque me veía muy capaz y autosuficiente, entonces estaba tranquila. Y eso me llevó a hacer mi hogar de la forma en la que a mí me parecía correcta. ¿Sol te dio dolores de cabeza? ¿Te da dolores de cabeza en su adolescencia o no? ¿Se portó bien? No, no me lo da, ni me lo dio de pequeñita tampoco. Bueno, ¿te encontraste en algún momento siendo una mamá sola, separada y con una hija? ¿Eso fue difícil? En su momento sí. Muy difícil. Hoy entiendo y yo soy muy de que todo lo que nos pasó nos formó, ¿viste? Y si yo hoy estoy parada así como estoy, sintiendo lo que siento, tuvo que ver todo lo que me pasó. Entonces parte de ser fuerte, de ir para adelante y de que me gusten los desafíos y todo tiene que ver con lo que me pasó en la vida. Entonces a mí yo hoy de lejos lo valoro. En su momento sufrí un montonazo. Es un montón. Fue muy doloroso, sí. ¿Lograron tener un buen vínculo como padres de sol ustedes o costó? Sí, no es de agrandada, pero pienso que tiene mucho que ver con mi forma de pensar, ¿viste? Cuando se te pasa, digo, yo tengo mucho que ver en todo esto que fluye, que nos llevamos bien, que mi hija tiene la posibilidad y el poder de elección y de decidir, che, esta persona me cae bien, esta no, mucha libertad tiene, ¿viste? Entonces hay vínculos muy lindos. De hecho con la, no sé si esta esposa del polaco, del papá de sol, yo me llevo bien, mi hija lleva bien y con la que no se lleva bien, no se lleva bien. Digo, hay mucha libertad, pero por una tranquilidad y un paso del tiempo que nos hizo tener tranquilidad. Pasa el enojo, pasa el tiempo y todo fluye. Sí, el dolor, la herida queda atrás y uno madura y entiende que no todos pensamos igual. También armando su propio camino, su propia pareja. ¿Cómo está el amor, Karina? Bien, estuve en pareja un tiempo, no duró mucho, pero no terminó mal, que es algo totalmente distinto a lo que me venía pasando. Entonces fue como desde otro lado. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Por eso, viste, es como que aprendí cosas desde otro lado, no de cosas tan extremas y feas como antes, en experiencias anteriores. Y bueno, alguien más grande, todo, y seguimos teniendo un vínculo de compartir cosas. La cita ideal para Karina. Sí. ¿Cómo es? Me gusta que el frío, no me gusta el calor. Entonces mirar feliz. ¿El frío en la nieve o el frío con aire acondicionado? O sea, viene una acá. El frío para taparse y mirar una película. Ok. No, bueno, porque también puede ser, invitarme a cenar en Mariloche, viste. Bueno, acabo de venir de ahí también, con mi compañero, que no es mi novio, pero es mi compañero, viste. Hoy me pasa algo distinto que no me importa el título, mientras esté tranquila. Pero no significa pareja abierta, nada de eso. Simplemente que no es, che, ¿qué somos? No existe esa pregunta. Es, bueno, estamos tranquilos, estamos bien, preguntemos menos. Vivamos más porque... ¿No preguntaste, bancabas el no preguntar? Hoy, por primera vez, sí. Y me pasa lo mismo del otro lado. Pero hay un respeto... ¿Tuvo que ver Sol con eso? Importante. No, tuvo que ver que yo, uno se cansa de sufrir o de pasarla mal y de repente, ya te digo, siempre tenés dos caminos. El de estancarte o el de avanzar, viste, el de evolucionar, el de crecer. Yo hoy camino y voy en busca de mi tranquilidad. O sea, hoy la pasás bien, no tienen título, pero te están tratando bien. Sí, 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 yo también. Por supuesto. Sí, 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 sí. Ahí me gusta. ¿Y cómo te llevas con la investigadora? Y es un poco de lo que soy yo en el día a día y que estoy tratando de dejarlo de lado porque no me generaba tranquilidad. Pero soy muy intuitiva, muy despierta. He hecho cosas terribles que digo, no sé de dónde vino esta información a mí, pero descubrí tal cosa. Así que me llevo bien con esto. Esto es un poco más suave, ¿no? Bueno, eso es difícil. Cuando en los vínculos baja algo y decís, ah, estaba pasando esto. ¡Ew! Pero no te pasa que a veces decís, estoy segura que pasa, no tengo pruebas. Y después el tiempo te hace entender que no estaba cerrada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Sí. ¿Te ha pasado mucho? Sí, me ha pasado un par de veces. Cosas muy... Sos muy intuitiva. Sos muy intuitiva. Pero por demás, no se me escapa una a mí. Y hoy eso lo estás aplicando a la máscara. Sí, pero es más difícil, ¿eh? Porque yo dije, bueno, voy a usar el oído también. Pero se complica, porque la gente debajo de las máscaras hace cosas que sin la máscara no hace. Entonces, de repente, no puedes estar observando sus movimientos. O si tiene movimientos de alguien que parece ser tímido, porque debajo de esa máscara no hay nadie tímido. Y te podés sorprender muchísimo. Bueno, eso es muy interesante. Yo les preguntaba a tus compañeros, ¿no? Si te doy la máscara por un día, la máscara completo, ¿no? Sí. Que nadie sepa que sos vos. Tenés un día absoluto, anonimato, impunidad para hacer lo que quieras. ¿Qué te encuentro haciendo? Yo unos años atrás te hubiese dicho que tomando un colectivo. Y hoy no porque es algo que ya hago, ¿viste? Es como que rompí también una barrera de decir, sí, voy a ciertos lugares, te da miedo porque una vez fui a un shopping un sábado y mi hija le agarró un ataque de nervios. Y deje la vida más y se arma porque la gente te quiere saludar, ¿viste? Entonces, hoy ya no. Entonces, tal vez, lo que sí me pasa con la máscara es que en un escenario haría cosas que no hago. ¿Viste? No sé, menear hasta el piso. ¿Qué sé yo? No sé. Hay un meneo hasta el piso que tengo que esperar en Karina. ¿En privado lo hacés ese meneo hasta el piso? Creo que tampoco, no. No, pero es con la máscara así lo haría. Eso es genial y eso también es algo que nos impida a nosotros descubrir quién está ahí abajo porque les debe pasar a varios. Que se animan a cosas que si no... Mismo a cantar porque la mayoría no son cantantes. Pero lo hacen porque están ahí debajo, ¿viste? Y bueno, veremos. Hablábamos hace un ratito con Natalia que loco, ¿no? Que el famoso, que en general quiere mostrar quién es y lucirse y demás. Acá quiere que no se sepa quién es. Sí. ¿Viste? Y estar tapado. Es verdad. Pero hay un poco también del, ok, no sabes quién soy, pero voy a darlo todo, voy a sobresalir y voy a resaltar en esto que estoy haciendo. Y después te vas a sorprender porque vas a ver que soy yo. Así que sigue existiendo medio tapado eso, ¿viste? Pues no creo que alguien venga, voy a hacer la peor voz y voy a desafinar. El que es cantante va a venir y la va a romper y te vas a dar cuenta que quiere que se saque la maja y que digas, ah, qué bien, la rompió. Digo, tendría que ser un artista muy, muy groso para que cante muy bien y disimule que haga que no. ¿El año musical? ¿El año musical? Estoy el 21 de octubre en el Movistar Arena, que lo nombro porque si bien tengo shows casi todos los días, este es como el groso de este año. A veces es un show re importante, sí. Sí, la primera vez que lo hago es muy enorme, así que estoy tratando de, siempre que hago un show distinto es tratar de sorprender en cuanto a puesta en escena, repertorio. Y repertorio donde no hay solo cumbia, que es lo que hago desde el día uno. La tele acercó gente nueva también, ¿no? ¿De alguna manera? Puede ser. La tele a mí me parece que hizo que uno esté vigente, ¿no? Después de tantos años. Pero yo soy una persona que desde el día uno canto otras cosas también en mis shows. Canto tangos, canto melódicos, que es lo que yo hacía antes de cantar cumbia. Entonces no me despego de eso. Y eso hizo que en mis shows vos vas y hay gente que escucha otras cosas. Y están todos compartiendo el mismo show y en mis shows hasta el día de hoy sigue pasando eso. Porque te encontrás con distintos, un amor a la música, un show a la música, ¿no? No solo a un género. Nos encontramos el lunes en La Máscara y el 21 en el Movistar Arena, que va a ser una fiesta. Así que muchísimas gracias, Cario. No, un placer. Un placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.